En Bucaramanga, una llamada a la línea 123 le salvó la vida a una menor de 17 años que fue atacada salvajemente por su pareja. Los vecinos evitaron que la matara. Natali Ramos, ¿cuál es el estado de salud de la joven? Buenas tardes, Alejandra. Pues se recupera de las heridas casi mortales que le generó su expareja sentimental a la altura del cuello. Se encuentra desde entonces en la clínica Foscal de Bucaramanga, recibiendo la atención médica por parte de los galeros de este centro hospitalario, mientras avanza la legalización de captura para quien la agredió de esta manera tan brutal, mientras los testigos llamaron a las autoridades y le salvaron la vida. Los hechos sucedieron en el barrio Villa Sara del Sur de Bucaramanga, cuando en esta calle, en medio de una discusión, un hombre de 22 años agredió con arma blanca a su pareja de 17 años, Acá ocurren muchas riñas, una pareja estaba discutiendo ahí, en un momento u otro el muchacho agarró un cuchillo y le pegó una puñalada en el cuello a la muchacha. Uno de los testigos decidió tomar su teléfono y llamar a la línea 123 para contar que un hombre estaba maltratando a su pareja, y cuando el agresor se enteró, emprendió la huida. Sí, ahí el muchacho quedó ahí con la muchacha un rato, de un momento a otro salió a correr y se fugó, se fue. Minutos después llegó la policía. Primero, para encontrar la víctima, y segundo, para encontrar a su victimario. Obviamente se encuentra la víctima y es trasladada en vehículo policial a centro asistencial, en donde llega y es atendida por nuestros galenos, y en este momento se encuentra ya bajo la supervisión de los galenos. Posterior a eso, las unidades que llegan al sitio empiezan a hacer un plan candado, porque es que este sujeto pretendía quitarse sus prendas de vestir para ocultarse en una zona boscosa. Cuando se da la captura y se hace el envolvimiento, se logra capturar al delincuente y se logra encontrar el cuchillo con el que había lesionado a esta mujer. Testigos y policía coincidieron en que cuando se presenten estos hechos, la ciudadanía no debe reaccionar con indiferencia, sino llamar a las autoridades para intentar ayudar a las víctimas. Cuando llegamos a un caso así, pues no nos quedamos parados. Y más que todo, cuando somos hombres, tenemos que hacer algo por las mujeres, porque no podemos permitir que vengan otras personas a dañar a las mujeres, que son las que más prácticamente nos cuidan. Nosotros inmediatamente también activamos una ruta de atención que tenemos hacia las mujeres. Nosotros seguimos en ese trabajo. Las mujeres no tienen por qué soportar la violencia contra ellas, y nosotros estamos para protegerlas. Según el Observatorio de Género en Santander, este año 13 mujeres han sido víctimas de feminicidio en el departamento, de las cuales solo cuatro han sido tipificadas como tal por la Fiscalía. Por la ola de violencia a las mujeres en Santander, las autoridades recordaron hacer uso de la línea 123, pero también de las rutas dispuestas por la Secretaría de la Mujer en el departamento y de los distintos observatorios para hacer la atención oportuna a las distintas formas de violencia a este género. Información a esta hora desde Santander. Natalí Ramos, Noticias Caracol.